Belinda tiene 34 años. Alfonso Herrera tiene 40 años. Serling González tiene 38 años. Peehui tiene 34 años. Gretel Valdés tiene 47 años. Manuel Flaco Ibáñez tiene 77 años. Edith González falleció con 55 años. Guillermo García Cantú tiene 63 años. Ana Bertespín tiene 65 años. Mariana Ávila tiene 44 años.